Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, 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 Juan Diego, la Virgen, la dijo, Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacerme alatar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacerme alatar. Y en la tilma entre rosas pintadas, y en la tilma entre rosas pintadas. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada. Y en la tilma entre rosas pintadas.